¿Qué es la controversia entre dos partes? No tiene o no arriba buen puerto en el trato directo entre las partes. En ese sentido, el conflicto, ya escalado a un nivel, si se quiere, irreversible, va a tener que ser solucionado ante un tercero. Y la sede natural para la resolución de los conflictos es el Poder Judicial. Si las partes en su contrato o posteriormente no hubiesen pactado algo distinto, las controversias que surjan entre ellas se van a solucionar en el Poder Judicial como jurisdicción natural, es la jurisdicción ordinaria. Igual cualquier otra controversia, digamos, nacida de fuente extracontractual, pues también tendrá que ser recurrida ante el Poder Judicial. De esta manera que el apartamiento de la jurisdicción ordinaria hay que verlo como un tema de absoluta excepción, ¿no? y el arbitraje constituye sin duda un apartamiento a la jurisdicción ordinaria. Pero para apartarse de la jurisdicción ordinaria las partes tienen que celebrar lo que se conoce como convenio arbitral y que antiguamente se conocía y también se suele denominar con el nombre de cláusula arbitral. Cláusula, convenio, generalmente, aunque no siempre, pero generalmente están contenidos en los contratos o en el contrato que celebran las partes y ahí se establece que la solución de determinadas controversias se dilucidará en arbitraje. Por esa razón, los convenios arbitrales tienen que ser muy claros en lo que respecta a este tema. Lo normal, lo habitual, es que los convenios arbitrales consten por escrito, consten por escrito, no obstante lo cual el artículo 13 de la ley de arbitraje otorga una serie de posibilidades para que se considere la existencia de un convenio arbitral. La ley de arbitraje favorece la interpretación en el sentido de que las partes celebran un convenio arbitral independientemente de que éste pueda no constar absolutamente por escrito dentro de una cláusula contractual como usualmente ocurre, pero sin duda lo que debe existir es un apartamiento muy claro de la jurisdicción ordinaria porque de lo contrario no se podría arbitrar esa controversia, sino que tendría que solucionarla el poder judicial naturalmente. Sobre esto volveremos. Gracias. 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 Gracias.